Música Se encontraron en un camino, tío coyote y tío conejo. Se traían hambre y mucha sed y ya era bien noche y estaban llenando de luna. Como al rato, se toparon con una poza. El agua estaba muy sincera y delgada y reflejaba la luna y ahí nomás bebieron. Truculús, trúculús, trúculús. Y en eso le dice el tío conejo, tío coyote, ¿quieres que comamos queso? Pues claro, le dijo el tío coyote. Ahí está, en el fondo el queso, que no lo ve y le enseñó la luna bajo el agua. Ujú, y es grande, le contestó el tío coyote. Pues bebamos el agua entre los dos hasta que la saquemos y ya se ponen a beber. Pero el pícaro del tío conejo hacía como que se bebía y no tragaba. No bajaba la poza, tío conejo, dijo al rato tío coyote. Jesús, tío coyote, para comer hay que trabajar. Y siguieron bebiendo. El tío coyote tragaba, tragaba y tragaba, mientras que tío conejo solo arrimaba la trompa al agua de puro bandido. Ya al rato, tío coyote estaba a panzón y le dijo al tío conejo, Ya no aguanto más. ¿No seguía inútil, tío coyote? Véame a mí, qué serenito estoy. Sí, tío conejo, pero es que siento que se me está saliendo el agua por atrás. No tenga cuidado, eso se remedia muy fácilmente. Y en un milpal seco que estaba al lado, recogió un olote y se lo zampó. Y siguieron bebiendo, pero el zángano del tío conejo nada que bebía. Y el pobre tío coyote, trucus, trucus, ya casi se desmayaba. Oiga, tío coyote, francamente, yo no aguanto. Siento que me sale el agua por las orejas. Corrió el tío conejo a una colmena que tenía cerca y le tapeó con cera los oídos. Y el bandido hizo que seguía bebiendo. Y el tío coyote, por no darse por vencido, siguió bebiendo y bebiendo. Y de repente, ¡plof! Se reventó y cayó muerto. ¡Pobre tío coyote! Mi nombre es Lía Ebe Coquette y soy una simple lectora, amante de la lectura, como todos ustedes. Lía Ebe Coquette